Soy Karen Isolda, Taxi Laga Durante, vengo de Tezontepec, Tealdama, Hidalgo. Son diferentes luchas que se engloban en una misma. Son 1,899 hectáreas de tierras comunales de la comunidad indígena de Tezontepec, Tealdama, que desde el 16 de agosto de 1993 está la orden de entrega. Y el gobierno del estado no ha permitido la entrega de toda nuestra zona comunal porque de allí sacan el agua para Pemex y hacen mal uso de nuestras tierras. Hemos estado creando una red de protección interna dentro de las comunidades porque no somos una comunidad, somos seis comunidades y si algo sucede en una comunidad, de inmediato bajan las demás comunidades. Nosotras hemos fortalecido esa red interna para que no nos puedan dañar a ninguna. Que tenemos que hablar hacia adentro en nuestras comunidades, pero también hacia afuera. Tenemos que crear lazos firmes y recordar que no estamos solas. Todos y todas somos defensores, por lo cual debemos de tomarnos de la mano y salir hacia enfrente.